S. Paula Nueva de Italia. Me parece una monja. Es linda. Es linda. Sí, la bienvenida en él a nuestra casa. Dale, Pati, sin terminar los puchos, ¿me prestas algo ahorita? La próxima semana me la devolvés. Gracias, donita. ¿Me tenés que estar durmiendo más? Quiero estar con vos. Quiero a la siesta. ¿Te parís hasta ahora? Me enchufaste a la nena un montón de tiempo. No te la guardo más. Las monjas están resacadas. Mirá, las idiotas son ustedes. ¿A qué no decís, idiota? A ver, decímelo de nuevo. ¡Decímelo! Monja de la bruta. Mami. ¡No! Si vos querés proteger a Luciana, tenés que decirnos lo que sabés. Yo me desperté y yo ya no estaba más. Mamá, ¿cuándo vuelve? ¿Puedo ir con vos? Hola. Quizá mejor que no. Pero Nina, necesito estar conmigo. Luciana, lo que vos hiciste tiene un nombre en la ley de nuestro país. Se llama Abandonos de Menor. Nadie se va a ir a hacer cargo de ella porque yo soy la mamá. ¿Por qué no te tomás el palo, loco? Andáte a tu país, chabona.